Juntando monedas Tenemos que comprar cigarros Tenemos que comprar cigarros con la plata Y con plata que no había puesto él Y él trató de eliminar la situación Porque después no íbamos a ir a la casa de él Yo le he pintado al mono Entonces por eso el hueón yo creo que me tiene mala Es probable porque cuando siempre lo tratáis de opacar Como que le hacía el punto fifo Yo le digo Yo le trato de ponerle decirles hueón Y le trato de poner mi jerarquía Ahí te agarra mala siempre porque le estáis cagando a los planes Claro, yo le digo vos sois más pendejo que yo No me engañan en vender la mula No, vos le comprendes, vos somos amigos pero yo el vos marido Legal eso Porque igual me tratan enseñando la vida Y yo le digo, oye por tala vos si vos sois más pendejo que yo Por eso si yo también lo he vivido 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 Y yo también lo he vivido Y yo le digo, oye por no 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 No domina, porque escúchame, al pato le importa un carajo, si yo quiero tomar buen, si el hecho tiene que juntarse con alguien, él te sube y no, si tú lo respetáis, vela por su interés, y por eso yo le mando siempre las chuchas, y igual, ya que yo le voy a terminar, no lo puedo. Yo considero, ese día, que si me paso una vez en la cama, que me siento, que si me paso una vez en la cama, no está bien. Hey, parte de nuevo, eres. Lo explico, o sea, nuestro nuevo partido, dura, si no sé, pero no hay, ventajas. O sea, trato que, dura ser loco y se debe la oportunidad, la chance como, no hay. Eso no está mal, pero si llega la Carla, el gobierno tiene que ir para charla, porque no está mal, no vale, 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 vale. Mañana mismo voy a invitar a la Carla esta tarde a chuparme un copete con alguien. Eso, ese, eh, eso está. Está bueno. Pero no para comérmela, sino que para... Para tirar la talla. Para tirar la talla. Para tirar la talla. Porque si, si te la comí, no está bien. Sí, para despejar esa hueá así como en el aire, para que los huevos, ¿no? Para dejar el tema. Para placer el tema. Claro, y tirar la talla, y decirle la Carlita, pero no te compréis la hueá. Pero no te vayas, no voy a hacer esperar a tus amigos. No sé si entendí que... Si vos salís con tus amigos... ... te salís con tus besos, po. Una hueá de respeto. Sí, una hueá de respeto a tus amigos, porque... Yo no espero a nadie, po. Qué mierda la hueá. ¿Cecheis? Porque porque voy a tener que perder tiempo por un macabeo curiao, aunque... Lo estoy escuchando, prácticamente Y más de encima ¿Vas a jugar dentro del palo? ¿Tú vas a jugar en el primer escalón? Yo no te lo puse de cualquier palito ni de cualquier palito ni de cualquier palito Pero no... Te gusta el palito Aparte de eso, pero no es eso Dejándolo aparte Hay que apartar ese tema Yo lo llevo como una hermana chica No, yo lo llevo así por simpatía O sea, es diferente Me dan ganas de proteger las leyes O sea, claro, lo diría Pero si fuera que hice Me gustar no más, pero no es eso No es el punto Y me adelanta que Los hermanos de un weón están perfectos Pero dentro de eso ¿Vos considero la otra opción? Vos viste amigo Que hay gente de acá en La Rona La Bona de Mesa Yo soy el mejor amigo de su pato Yo no pude decírselo ¿Por qué se lo dije? Eso creo que lo responde Súper bueno No, o sea... Porque sabís que el pato es una mierda Porque tú mismo sabís que el weón es un conche sumario Es que el pato... Pero escucha, y sabís que si esa mina se da cuenta de lo que te dije a ti Va a sentirse como el pico Porque mira... A todos nos han gorreado Pero es muy distinto estar engañado tanto tiempo Y sobre todo tuviste la Carla La competitiva que es Imagínate si la Carla supiera Que desde que empezó con el pato Hasta ahora Hasta ahora La buena es un hecho que se puede matar Si es que no mata al pato No sé, es complicado Y es Grigio No toma conciencia esa weón Es que yo creo que hay que conversarlo con él así legalmente Sí, yo le expresí La Carla conmigo se acercó mucho No, pero no con la Carla Hay que conversarlo con el pato creo yo Le dije pato, la Carla ha pasado esta weá Esta weá Deja de comérmela en buena Y para que vos te elegís de ella Y después me ha dicho que sí Y después me dice no, no, no Que no puedo El pato no es capaz Porque el pato siente invadido Su honorabilidad y su orgullo masculino Si vos te comía la Carla ¿Qué pasaría? De una buena o normal Yo sé que no va a pasar Porque yo ya le hablo conversado Pero qué pasaría si me comiera la Carla ¿Qué pasaría? Nada weón Que el pato piensa que es Que el pato piensa que es Que el pato pensé que es Que el pato pensé que es No, pero qué pasaría Si el pato se mata Si, si, si No, el hecho no No No, no No, no sé Tal vez habría un suicidio O tal vez habría un aborto Porque tú le Le dijiste la Carla La mía Mira, ¿sabes qué? Porque yo no Mira, el ¿Sabes por qué? Antes te pongo otra En el argumento Sin cachar de que El güense tenía más interés No, no, no Y yo que tenía ganas de limpiar mi nombre No lo hice tampoco ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Sabes por qué lo hice? De aguadernado No cachando El estereotipo Estándar De aguadernado De aguadernado De aguadernado Yo sé